Música Te estoy queriendo, te estoy amando, te estoy queriendo, te estoy dando, te quiero. Música Con darme mucho, como yo te amo. Te estoy queriendo, te estoy amando, te estoy queriendo, te estoy amando, te quiero. mucho como yo te quiero como yo te amo y mi mano lo distancia es mucha con un cariño en esta vida todo se salga en esta vida todo se salga mucho cuidado no juegues conmigo mucho cuidado con besos en esta vida todo se salga en esta vida todo se salga mucho cuidado no juegues conmigo menos cuidado con besos sinmigo no 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 no